¿Qué valieron para Marinos por esta victoria? No, seguramente, ya que el equipo de Juárez venía a metir la presión. Digamos que en el momento de vuelo lo descontrolamos. Si aprendemos a mantener la calma al problema que tenemos en el poder y a ahogar del juego cuando no tenemos nada abierto, creo que podemos hacer un buen trabajo, pero lo importante de hoy fue que salimos por el club, que es lo que contaba. Lo mencionaste, ¿no? Hubo un momento en que la defensa de repente no se encontró. Quiero que me digas las palabras de Tony Ruiz y lo que hizo que eso se complementara para poder sacar el partido. Bueno, realmente es de fútbol. Porque sabíamos que eso era lo que iba a ganar el partido. Sabíamos el potencial del equipo de Guarro, especialmente como pelimetrales, que lo que hace es abrir muy bien la cancha que lo que iba de afuera, pero nosotros teníamos que cojarnos por 40 minutos y tratar de sacar el partido. Sabemos que la serie no acaba ahí. Tenemos que ahora recuperar la defendida con calma y venir mañana a hacer un esfuerzo doble, ya que si logramos emparenar la serie, sería un punto mal para nosotros. Antes del juego, te pedí para entrevistarte y me dijiste no, lamentablemente no podemos, porque yo tengo la tradición de que cuando voy a entrevistar antes del partido no juego bien. No te arrepientes ni un poquito de no hablar al lado conmigo, ¿no? No, 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 para nada, simplemente que antes de empezar el partido cuando calienta no me gusta entrevistar absolutamente con nadie, sea reportero o televisión o lo que sea. Me gusta concentrarme en lo que voy a hacer y tratar de escucharme a lo que voy a hacer. La serie final...